La década de los 70s trajo consigo a muchas de las películas de horror que hoy son consideradas como clásicas. La censura de aquella época era diferente a lo que tenemos hoy en día y aunque ya se habían mostrado películas de temáticas bastante fuertes en la pantalla grande, el primero aún tenía muchísimo que aportar. Audrey Rose es una de las muchas películas que se ha ido quedando olvidada en el tiempo. Las nuevas generaciones tal vez jamás hayan escuchado de ella, sin embargo al momento de su estreno en 1977 dio mucho de qué hablar e incluso causó polémica y opiniones divididas a causa de su peculiar temática. El director Robert Wise, que antes había traído grandes éxitos que permanecen como películas de culto hasta el día de hoy, tales como The Sound of Music y The Andromeda Strain, anunciaba que su siguiente película sería algo totalmente distinto a lo que había hecho antes. Se trataba de la adaptación de una novela del autor Frank de Felita y sería estelarizada por Anthony Hopkins, Marcia Mason y John Beck. Imagina que tienes una vida exitosa, eres un hombre de negocios y vives en un apartamento, en una zona exclusiva en la ciudad de Nueva York. Estás felizmente casado y durante los últimos 11 años has criado a tu hija, la cual ha vivido en una posición por demás envidiable. De pronto y de la nada aparece un personaje extraño, el cual parece estar siguiéndote a ti y a tu familia cada paso. Al principio de una manera muy discreta, pero poco a poco su presencia comienza a aparecer de manera más frecuente. Tu esposa también lo ha notado. Un día ella se da cuenta que se encontraba parado, esperando, justo a las puertas del colegio de tu hija. Y así vuelve a ocurrir, en diferentes ocasiones, hasta que, al considerarlo una latente amenaza, se reporta su acoso a la policía. Las circunstancias se dan y ante tal situación deciden enfrentarlo y cuestionarlo acerca de su extraño comportamiento. Él no estaba escondiéndose, por el contrario, había estado tratando de que notaran su presencia. Él tenía algo que comunicarles, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Llevaba años tratando de que llegara el momento. Se trataba, precisamente, de tu hija. Este personaje estaba totalmente convencido de que ella ocultaba algo muy especial para él. Se trataba del espíritu reencarnado de su propia hija, la cual había muerto en un accidente años atrás. ¿Cuál sería tu reacción ante tal propuesta? ¿Crees que existe la vida después de la muerte? Oyendo aún más allá, crees en la reencarnación. Ese es el tema de Audrey Rose. Una película por demás interesante, acompañada, como es de esperarse, de impecables actuaciones. Sobre todo, en el caso de este misterioso personaje que interpreta Sir Anthony Hopkins. Después de una serie de sucesos, la película transcurre tratando de explicar las razones de esta teoría y, sobre todo, en cómo podría hacerles creer esta historia a los padres biológicos de Ivy, la niña que es interpretada por la pequeña actriz en ese entonces, Susan Swift. No sabemos si era la intención del director hacerla lucir como tal, pero la niña, en la mayor parte de la película, tiene una mirada extraña, algo que en ocasiones incomoda al espectador. Podríamos comparar su actuación a lo que antes había logrado Linda Blair con su personaje de transición de una dulce niña a un demonio en la película de El exorcista de William Friedkin. Por cierto, ¿sabías que esa historia, en su totalidad, está basada en un hecho real? Te invitamos a conocer todo al respecto en este video en nuestro playlist de películas malditas. Regresando a Audrey Rose, la película tiene varios elementos característicos del género en esa época. La ambientación tal vez te resulte familiar a la de películas como El bebé de Rosemary de Roman Polanski. Este fue el debut actoral para Susan Swift, pero algo que poca gente conoce y que fue una de las razones por las que Robert Wise se interesara en llevar la historia a la pantalla. Es que la novela de Frank de Felita está inspirada en un caso de la vida real que ocurriera bastante cercano a él. Frank de Felita, según lo narrara años después para un segmento del libro The Case of Reincarnation, del autor Joe Fisher, dijo que la historia de su libro, Audrey Rose, estaba basado en algo que presenció con su propio hijo de seis años, el cual en una tarde, mientras visitaban una sala de música, se sentó en la silla de un piano y comenzó a tocar el instrumento como todo un experto. Ante la mirada atónita de los que estaban ahí presentes, él jamás había tenido experiencia previa con la música o con ningún instrumento. Mis dedos están tocando solos, le dijo. Ante esto, se le llevó a un psicólogo, tratando de encontrar una respuesta ante tal suceso. La única respuesta extraoficial fue que tal vez el niño, a su corta edad, aún podría tener algún tipo de conexión y recuerdos de su vida pasada, lo cual echó a volar la imaginación de su padre. Las semejanzas de la actuación de Swift con la de Linda Blair, que aún se encontraba fresca en el colectivo de la gente, dividieron las opiniones y las críticas de la película. Audrey Rose, en su tercer acto, cae en un bache del que no puede levantarse, justo cuando la película se ahonda en temas legales y de cortes americanas. Sin embargo, no deja de ser una propuesta interesante para los cinéfilos que gustan del cine de la década. Para muchos, una película menospreciada, que merecía más atención y una historia bastante original para lo que se había producido hasta aquellos días. Cazadores de películas, le da a Audrey Rose una calificación de 7 de 10. Si te interesa, la película está disponible en su versión restaurada en HD para los usuarios del servicio de streaming de películas de horror Shorter. Estamos formando un grupo selecto de amantes del cine. Te invitamos a que te unas a nosotros. Esta es nuestra opinión, pero la más importante es la tuya. Recuerda, nosotros somos cazadores de películas. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para estar al tanto de nuestras próximas cacerías. Gracias por ver el video.